Hola familia, bienvenidos nuevamente y muchas gracias por seguirnos acompañando. Pues ya ven que ustedes nos pedían que cocinaran las juntas, pues hoy las vamos a complacer. Ya ven que de que no me visita ella, la visito yo, el chinito viene con ella. Pues hoy andamos, ¿verdad? Conviviendo para allá y para acá. Pues, ¿qué creen que hoy les vamos a hacer? Un rico caldito de pollo verde con unas ricas flautas que nos quedan bien deliciosas. Y hoy las queremos, pues, complacer a cocinar entre las dos, ¿verdad? Pues acompáñenos familia. Hola gente bonita, pues sí, miren, aquí vamos a cocinar con mi cuñada y pues ojalá y les guste la receta y pues la preparen. Les vamos a enseñar lo que vamos a ir ocupando. Por lo pronto, pues vamos a ocupar pollo, de este son dos kilos. También vamos a ocupar una taza de garbanzos, estos ya son remojados, los pusimos a remojar desde ayer. Tantito cilantro, siete tomates, cuatro chiles serranos, un pedacito de cebolla y dos dientes de ajo. Sal, pues la necesaria. Y pues vamos a empezar a preparar este caldito. Pues miren, lo primero que hicimos nosotros fue a poner a calentar agua, ya está hirviendo y aquí pues vamos a poner el pollo. Sí, pues ya que está hierve y hierve el agua, vamos a ponerle el pollo. Le voy a poner el pedacito de cebolla y la sal. Y pues ahora sí, el pollo. Ya con el agua bien caliente ya no nos va a tardar en estar, Brenda. No, ya rápido se va a cocer. Pronto vamos a comer, van a ver. No, Brenda, se nos olvidó poner los garbanzos. Mira, déjate, lo destapo otra vez. Sí, déjase, los pongo. Sí, porque estos hay que ponerlos pues junto con el pollo para que también se cozan bien. Ahora sí. Pues esto ya casi estaba, ¿verdad, Brenda? Sí, ya le falta poquito. Mira, voy a ir moliendo todo lo que tengo aquí, que son los chiles, el ajo, la cebolla, los tomates y junto con el cilantro. Ya para ponérselo ahí, ¿verdad? Sí, ya para que se coza todo junto y pues más buen sabor agarre. Sí. El cilantro aquí lo voy a partir con la mano. Le pongo poquita sal. Y también poquita agua. Y ya, lo voy a moler. Bueno, miren, pues ya lo voy a vaciar el chilito que molé. Y aquí lo vamos a dejar que siga hirviendo hasta que todo esté viejo silito. Tanto el chilito como el pollo. Ya las dos cosas juntas que sigan hirviendo, ¿verdad? Pues miren, para ir aventajando voy a ir ya machacando las papas. Aquí le voy a poner poquita sal, ¿verdad, Brenda? Sí, para que no vayan a quedar desabridas. También hay que ponerle tantito queso para que estén más buenas. A ver, ponmele. Yo creo que con esa era. Sí. Y así ya no duramos tanto, ¿verdad? Ya para comer rápido. Sí, el caldito está hierve, hierve. Qué bueno. Como no le ha faltado la lumbre. Sí, rápido va a estar. Miren, pues ya está lista. Así nos quedan bien aplastaditas. Miren, yo ocupé cuatro papas. Esas son las que puse a cocer. Y todo esto me salió. Y ya están listas, miren. Miren, este caldito ya está. Miren qué rico se ve. Pues yo ya lo voy a quitar. Porque, pues, ya estuvo. Mientras aquí, pues, voy a poner la cazuela para hacer las flautas. Este aquí lo voy a poner. Para poner esta cazuela. Aquí le voy a poner poquito aceite. Para que se vaya calentando. Y aquí ponernos a hacer las flautas. Yo creo que me voy a llevar esta cazuela tantito ya para la mesa. Para aquí acomodarnos a hacer las flautas. Sí, está bien. Pues mientras se caliente el aceite, pues vamos a ir haciendo las flautas. Con tortillitas a mano. Miren, por eso, pues, se ven un poco grandecitas. Pues ya que empezamos, ya que terminamos de hacer las flautas. Ya también está caliente el aceite, miren. Ya vamos a empezar a dorarlas. Para comer. Bueno, miren, pues, ya que están bien doraditos, ya los voy a sacar. Miren, estos no vayan a pensar que están quemados, ¿eh? No lo que pasa que son de tortilla negra, pues. Así acostumbramos también acá a hacer cuando pues encontramos este maicito de este color. Pues ya llegó también el chino, ya vamos a ir sirviendo. Ya te traigo un filo, dice él. Oh, sí. Pero ahorita ya, para que llegue directito, ir a comer. Mira, te lo voy pasando para que no vayas. Para irlos preparando. Pues miren, familia, esto lo vamos a preparar así. Sí me dijiste una piernita, ¿eh? Sí. Así va a ir. Le ponemos la lechuguita. Su quesito. Y su cremita. Mira, Brenda, ¿qué tal? ¿Qué te parece? No, pues bien sabrosos. Mira, a ver, chinito, arrímate. Ya te servimos. Qué bueno, porque ya llegué. Mira. Sí, con hambre. Hombre, ahora sí se lucieron, ¿no? ¿Verdad que sí? Sí, la mera verdad. Deja de eso, lo rico que está. Te aseguro que vas a querer más. ¿Cómo, no? Sí. Sí, la traigo atrasada. Aquí hay cuchara, sí. Gracias. Eso, ahorita irá. Ya va. Ahorita va a haber modo de que te la emparejes. ¿Te los preparo, Brenda? ¿O tú solita? Pues si quieres, joven. Sí. A ver. Ojalá te los voy echando. Bueno, chicos, vamos a probar. ¿Qué tal? Delicioso. Muy bien. Bien sabroso que está. Se rifan, se rifan, chicas. Uy, familia, esto está riquísimo. ¿Verdad? No, bueno. Sí, está bien bueno. A mí, esa familia, hacerlo en su casita. Verán qué rico les va a salir también. Así que, ah, como a nosotras, ¿eh? Bien bueno que está. Ojalá y lo preparen, gente bonita, y pues les guste. Bien harto, así como nosotros nos lo estamos comiendo bien sabroso. Bueno, familia, pues esta es una riquísima receta de así se vive en el rancho. Ojalá y se animen a prepararla. Cuídense mucho. Dios los bendiga.